¡Lol! Peor que nunca ¡Lol! Bien, no la vayas a regar ahora ¡Lol! ¡Lol! ¡Gigiy! Color negro con blanco es la clave ¡Gigiy! Dislife... que difícil Ok, igualmente, gracias por intentar ayudar tu opinión 56% es not a life Bueno, yo pido un rey demon ¿Vosotros qué opináis? La idea 15, 29, 49, 54 Con vosotros Spide MrLow472 Hasta el próximo video, chao